El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que aceptó la renuncia de José Luis González de la Vega Otero a la Secretaría de Educación en Guerrero, luego de tres años de permanecer en el cargo, por situaciones de salud comunicar formalmente que a partir de este día he aceptado la renuncia del ciudadano secretario de Educación El licenciado José Luis González de la Vega, quien ha venido desempeñando durante los últimos poco más de tres años como secretario, lo invité en el marco de su experiencia y conocimiento en torno a la gran, amplia, Compleja situación que se vive todos los días en la Secretaría de Educación, dijo Durante un mensaje en el Palacio de Gobierno, Astudillo Flores dijo que hace un mes de la Vega Otero le notificó su intención de separarse del cargo y en esa fecha le solicitó que aguantara mientras se desahogaban algunos temas que estaban pendientes El mandatario precisó que después del homenaje, platicó con el ahora exsecretario y le aceptó la renuncia, además le reconoció el trabajo realizado y admitió que no será fácil encontrar un relevo que pueda hacer frente a la compleja Situación de la SEG, admitió que en el Estado se tienen dos situaciones complejas con secretarias, una de ellas la de Educación y adelantó que el miércoles de la semana en curso podría presentar al relevo en la Secretaría Por su parte de la Vega Otero, agradeció e hizo un reconocimiento a la labor del gobernador que le permitió acompañarlo durante tres años al frente de la SEG e indicó que aprendió muchas cosas que contribuyeron a resolver la problemática educativa en el Estado En su mensaje aclaró que su salida es por razones de salud y estrictamente personal de la Secretaría de Educación Guerrero, que no es nada grave, la renuncia de José Luis González, se da en el marco de una situación Complicada por la suspensión de clases en la zona de la Sierra y Acapulco, debido a problemas de violencia y amagos de grupos delictivos que exigen entrega de parte del aguinaldo de los docentes para dejarlos trabajar ¡Suscríbete al canal!